Hola, con ustedes Claudia Humphrey, abogada de inmigración con oficina en la Florida, en Pembroke Pines, Florida, atendiendo consultas virtuales, yo todavía no estoy atendiendo consultas físicas, atiendo clientes en todos los 50 estados de la Florida y clientes por fuera de los Estados Unidos, desde cualquier país que me llamen, aquí estaré esperándolos para una consulta virtual. Sin más preámbulos, vamos a hablar de la visa E2, que es la visa de tratado. Bueno, entonces, vámonos inmediatamente para esa visa. Gracias. Claudia, Claudia, todos unidos en su canal. Bueno, entonces, aquí estamos con la famosa visa de inversionistas o visa tratado, visa E2, para aquellos ciudadanos de un país con el que Estados Unidos tiene un tratado de comercio. Y los países latinos están Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, Panamá, Paraguay y España. Las solicitudes se realizan en los consulados o embajadas en sus países, si ustedes están por fuera de Estados Unidos, o se realizan desde los Estados Unidos aplicando, presentando la forma I-129 en el centro correspondiente, obviamente. Y después, la primera pregunta también que hay que hacer, porque muchas personas me dicen, bueno, y si estoy aquí en Estados Unidos, lo puedo tramitar desde ahí, porque es lo que aspira también muchas personas. Entonces, la respuesta es no, en principio, si fuiste admitido con una de las siguientes categorías de visa de no inmigrante. O sea, no te podrá, no será posible que cambien su estatus y tienen que abandonar Estados Unidos. Entonces, es el extranjero en tránsito con la visa C, el tripulante, hace una semana, no, la semana pasada, perdón, no, esta semana, me consultaron varias personas con esta visa, la visa D de tripulante, la visa K-1, K-2, prometido, prometida. Entonces, ellos no van a poder cambiar de estatus, por ejemplo, a una visa E-2 de tratada. Entonces, ¿para quién es esta visa E-2? Esta visa es para un inversionista que viene a los Estados Unidos para dirigir y desarrollar las operaciones de una empresa en la que han invertido o están activamente en el proceso de invertir una cantidad sustancial de dinero o de capital, ¿verdad? Y ese capital, pues, tiene que ser un capital suficiente para que se garantice el éxito de esa empresa y tiene que ser también un negocio de buena fe. La cantidad sustancial, como yo ya lo había dicho en otros videos por acá, no ha sido definida ni por la ley de inmigración ni por los oficiales adjudicadores de la oficina de inmigración, pero yo siempre le aconsejo a mis clientes que si no tiene una cantidad más o menos por ahí de 120 mil dólares, ni para qué nos arriesgamos con menos de ese capital a solicitar esta visa. Bueno, ahora, también hay muchas personas con la J-1 y, ojo, la visa J-1, si tiene la regla de los dos años, o sea que tienes que estar por dos años fuera de Estados Unidos, pues, esas personas si tienen esa limitación en la visa J-1 no van a poder cambiar al estatus de la visa E-2, incluso, pues, obviamente si están acá. Tampoco podría cambiar los estudiantes vocacionales que tengan la visa M-1. Bueno, si entonces, si tú no estás con una visa que te permita cambiar de estatus a la E-2, entonces vas a tener que dejar este país y hacer el trámite consular desde tu país de origen. Bueno, ahora, ¿quién aplica con el aplicante, valga la redundancia, de la visa E-2, o sea, con el inversionista? Pues, el inversionista viene con su cónyuge y sus hijos acompañantes menores de 21 años y que sean solteros. Entonces, los cónyuges de los titulares de visas E-2 son elegibles para la autorización de un empleo, ¿no? Aunque los niños no lo son. Entonces, una vez estén acá, pues, el cónyuge debe presentar una solicitud a la oficina de inmigración para que se emita la autorización de empleo. Ahora, si el inversionista tiene doble nacionalidad, el solicitante debe presentar para la visa el pasaporte emitido por el país del tratado. Entonces, vamos a decir, Venezuela tiene doble nacionalidad con España. Entonces, como Venezuela no califica en esta visa E-2, pues, obviamente, se va a presentar con la visa, se va a presentar para la aplicación de la visa el pasaporte español. Ahora, desde aquí, ¿qué otra cosa les puedo decir así rápidamente que les sea a ustedes de utilidad? Por ejemplo, ustedes, ¿qué documentos van a tener en cuenta o van a empezar a recaudar estos documentos? Pues, bueno, debes tener un pasaporte válido por al menos seis meses después del final del periodo de estadía previsto. A menos de que el país, Estados Unidos, tenga un acuerdo específico con tu país, porque de pronto allá no pueden en este momento las personas ir a sacar un pasaporte. Debes tener una fotografía que cumpla con los estándares del Departamento de Estado, puesto que sí lo vamos a hacer desde allá afuera, ¿no? Desde sus países. Y hay que hacer, obviamente, un formulario, que es el formulario DS-160, y la solicitud del comerciante inversionista del formulario DS-156. Bueno, ahora, ¿por qué hay unos honorarios de abogados envueltos en este trámite? Porque en realidad es un papeleo bastante extenso con el que se tiene que acompañar esta visa de tratado. Entonces, dentro de otros documentos hay que presentar un plan de negocios, ¿verdad? Donde se describa el negocio o la empresa en la que el inversionista va a traer ese capital extranjero para invertirlo acá en Estados Unidos. También tienen que demostrar que tiene la intención de salir de los Estados Unidos cuando expire su visa. Y hablando de visa de expiración, pues esta es una visa que se concede por dos años, pero siempre son extendibles estos dos años. Y ahora es algo raro, es algo, a ver, es un poco difícil de entender a veces para algunos clientes, pero miren que a pesar de que dice aquí que hay que demostrar que tiene la intención de salir de los Estados Unidos cuando expire su visa, no hay una exigencia de que usted tenga que permanecer con un domicilio o residencia en el extranjero. Bueno, hay que demostrar también, ya le hemos hablado del tema de la inadmisibilidad. Entonces tienes que ser admisible para entrar acá a los Estados Unidos. Hay que demostrar que existe un comercio continuo entre la empresa y o las empresas con sede en los Estados Unidos, ¿verdad? Si estamos hablando de la visa E1, que es parecida a esta, pero tiene un carácter diferente y en un próximo video estaré hablando de ella. Bueno, también esta persona que viene con esa visa tratado también puede traer sus ejecutivos con una visa aquí a los Estados Unidos. Bueno, esto es por nombrar algunos documentos porque en realidad hay muchos otros tipos de documentos o pruebas que en un momento dado vamos a tener que presentar con la solicitud. Bueno, ahora hablemos del tiempo de procesamiento, que es lo que nos está matando con todas las visas de empleo. Bueno, el tiempo de procesamiento de la visa puede tomar varias semanas de procesamiento si no son meses ahora con el atraso que hay en las embajadas y hay muchas embajadas que no han abierto todavía para el trámite de la E2. También el tiempo que ellos se demoren, pues va a depender muchísimo también de la complejidad del caso que presentemos, de la cantidad de documentos que presentemos y el atraso que tenga esa oficina consular en este momento. Por acá les voy a compartir una pantalla antes de terminar este video donde ustedes pueden sencillamente ir y mirar a sus embajadas en la página del Departamento de Estado, aquí donde dice tiempo de espera, aquí tú puedes visa appointment wait times, que dice aquí los tiempos de espera para su cita. Entonces, por ejemplo, aquí en este tú colocas tu país o la capital y aquí nos va a salir, por ejemplo, en este momento para Buenos Aires, para la visa de turista por primera vez están demorando para la entrevista 451 días y para la de estudiante o intercambio de visitantes, pues apenas están demorando tres días. Dice que otras non-immigrant visas se están demorando 20 días calendario. Bueno, así usted puede colocar ahí la ciudad y vas a mirar los tiempos reales en este momento. Bueno, yo los dejo, me voy por el otro lado para decirles chao, chao. No se olviden contactar a mi oficina para consultas de evaluación. Con mucho gusto les estaremos haciendo estas evaluaciones. Bueno, gracias. Les pido, si no se han suscrito al canal, por favor, suscríbanse. Y nos vemos en un próximo video. Gracias.